Cuando pensamos en esto de lo que está ocurriendo, la violencia urbana que vos hablabas, nos obliga un poco a pensar en las construcciones sociales, en lo que pasa, en cómo está tan instaurado que, digo, la construcción social del varón, porque, a ver, esta violencia urbana se ve en general, pero se ve mucho en grupos de varones, en estas peleas callejeras que se arman, y que son peleas muy violentas y con componentes bastante graves. Y, bueno, es como lo primero que surge, pensar cómo el varón tiene que construirse a sí mismo desde este lugar. Me lo tengo que bancar, vamos en grupo, nos peleamos. Entonces, a ver, en la época de festivales, ¿qué pasa? Verano, festivales, más grupos de personas. Bueno, esas cuestiones se potencian. Entonces, como decíamos, pensar en el origen es hablar desde siempre, a ver, el ser humano tiene componentes de este tipo, pero ¿qué pasa? La cultura, bueno, nos va mediando, va poniendo leyes, nos va haciendo tomar registro de lo que podemos, de lo que no podemos, pero hay construcciones que tienen que ver, sobre todo con lo masculino, que esto, el varón tiene que ser de determinada manera o tiene que poder bancarse ciertas situaciones o actuar ante algunas situaciones de determinada manera. Entonces, me parece que estos son buenos espacios para poder conversar de eso y, sobre todo, repensarlo. Empezar a pensar cómo hablamos con nuestros hijos, qué le transmitimos. Digo esto con nuestros hijos porque me parece que el seno de la familia, como sea que esté constituida, es muy importante. Hablamos en los medios todo el tiempo está esto, pero a veces no lo llevamos al interior de la familia. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esa noticia que vemos? ¿Qué pasa con esa pelea que todos nos enteramos que pasó el fin de semana? ¿Qué sabemos de eso? ¿Nuestros hijos lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Qué piensan? ¿Por qué se origina? Todas esas preguntas al interior de la familia hace que no solo pensemos en ese episodio, sino que todos nos repensemos a ver qué nos pasa con eso. ¿Qué nos pasa a los padres? ¿Qué le pasa a los hijos? A esos hijos adolescentes, varones, mujeres. Digo, ¿cómo todos? Y de eso se trata construir. Se construye con palabras, se construye con el diálogo. Y siempre que hay violencia faltan palabras. Entonces es muy importante que podamos ir por ahí. Yo por eso insisto con el seno familiar, porque me parece que es ahí donde todo se puede, digamos, construir desde otro lugar. Los niños pequeños hoy tienen, por suerte, otras posibilidades. Podemos hablar de sus emociones. Entonces creo que eso también va haciendo que la masculinidad se construya desde otro lugar. Hoy está bien que llores si te pasa algo. La gravedad pasa por el gran consumo y la libertad de los consumos que existen. No solamente del alcohol, sino también de otras drogas o estupefacientes, que también es otra de las drogas que hoy por hoy los chicos consumen y de una manera descontrolada. A veces las libertades con las que hoy por ahí se conviven en la noche o en los días, los adolescentes, la juventud en sí, tiene como mucha más apertura a muchas cosas, que está buenísimo, pero que hoy creo que hay algunas reglas de convivencia que nos estamos olvidando, nos estamos salteando. Pero hay barreras que las rompe a nivel conciencia y ya uno deja de estar con todas esas barreras de lo consciente y lo inconsciente. Rompe con eso y ya no hay leyes ni nadie que pueda delimitar cuál es el límite justamente para no recaer en la agresividad o en decir, bueno, en legalidades o en personas que puedan hacer un poco de referentes, de parámetros. Ni hablar de un consumo ya problemático en donde a veces lo usan como para bajar un poco la ansiedad, el estrés. La primera institución a la que los jóvenes o cualquier persona debe recurrir es a la familia. La familia para nosotros, para todas las personas, es la primera institución en la cual uno pertenece y la familia es quien primeramente da como a ver qué se hace, qué no se hace, qué está bien y qué está mal. Además de ser la secretaría y de buscar todas las ayudas hacia la sociedad, hacia la comunidad, también brindamos lo que es el punto de la RAC, que tiene que ver con las adicciones a nivel primario y secundario, tratamiento psicológico y psiquiátrico, el sostenimiento de un tratamiento ambulatorio. Empecemos por el asesoramiento, nos entrevistemos, venimos, charlamos, no hace falta tomar decisiones. No siempre, por ejemplo, también otra de las cosas que...